¿Qué pasa con los migrantes venezolanos? Los migrantes haitianos a la terminal de transporte de la ciudad de Cali. Muchos buscan llegar a la ciudad de Medellín, a la capital de la República, para poder llegar a la frontera con el departamento, con la frontera entre Colombia y Panamá. Muchos han generado también conflictos con migrantes brasileños por la búsqueda de lograr encontrar un pasaje y llegar a estas zonas del país. Incluso se ha asegurado que ya la ciudad de Cali no recibe a un migrante más. En las últimas horas, Cali se ha convertido en el escenario de la llegada masiva de migrantes que provienen de fronteras como el Ecuador. Muchos de ellos con el deseo de llegar a Centroamérica y luego a los Estados Unidos. En su mayoría son de nacionalidad haitiana y su propósito es llegar finalmente a Estados Unidos. Sin embargo, quedan varados en algunas ciudades como Cali. Tratándose de la migración haitiana, se trata de personas que abandonaron la isla a principios de la década del año 2000, ubicaron su trabajo en países solidarios que tendieron la mano, como Brasil, como los países de más al sur. Pero que por situaciones propias de la pandemia, de las disponibilidades de trabajo y de las propias medidas de los diferentes países han generado que estos migrantes empiecen a movilizarse hacia el norte del continente. En las últimas semanas, el departamento del Valle del Cauca ha reportado en la terminal de transporte la llegada de 200 migrantes, especialmente haitianos, que buscan por algún medio de transporte llegar al departamento de Antioquia. Encontramos 150 más llegando a Cali ayer y nos informan que sobre las vías y que hay más o menos 70 más que están moviéndose, el día de ayer se produjo una tensión en el terminal de transportes con algunos migrantes venezolanos y con algunos migrantes brasileros. Por tema de ocupación de buses, tocó intervenir con la fuerza pública y es un tema delicado para la ciudad, ya que Cali es receptora de todo el suroccidente, desde el Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, de todos los migrantes, del tema de la violencia, víctimas del conflicto. Desde el gobierno de Cali trabajan junto a la Policía y Migración Colombia solicitando al gobierno nacional intervenir porque debido a las condiciones de la ciudad no se pueden recibir más migrantes. Mientras en el departamento de Antioquia la crisis humanitaria de los migrantes que están ubicados en esta zona del país, poco a poco se va solucionando con los diálogos que se tiene con el gobierno panameño, poco a poco otras regiones del país siguen recibiendo a estos extranjeros que de manera indocumentada buscan o pasar transitoriamente por Colombia o quedarse en nuestro país. Información que por ahora les entregamos desde el centro de Bogotá, Ismael Tobón, Cable Noticias. ¡Gracias!